En un cuarto de aislamiento en el área de observación del sector de emergencias del Hospital Escalante Pradilla se encuentra el joven César, quien sufrió un accidente de tránsito hace prácticamente un mes. Fue trasladado hasta el Instituto Nacional de Seguros, el Hospital del Trauma. Sin embargo, porque se terminó todo lo que cubría su póliza, nuevamente tuvo que ser transferido acá al Hospital Escalante Pradilla. ¿Cuál es su situación? Demostramos su caso en la siguiente nota. 10 de abril de 2018. Sufre accidente de tránsito cuando conducía una motocicleta. El joven fue trasladado de manera urgente al Hospital Escalante Pradilla, donde fue atendido y operado. Estuvieron hasta el 18 de abril. El mismo día que me operaron acá, me colocaron un tutor en el pie. Eso lo que me hizo fue sostenerme ambos huesos que estaban fracturados hasta el momento de la cirugía. 29 de abril fue operado en el INSS y de Ande Alta el 30 de ese mismo mes. Estuve en mi casa hasta el 3 de abril, el 3 de mayo. Volví a ir a asistencia médica del INSS y me trasladan de nuevo ese mismo día al Hospital del Trauma. Ahí me tienen del 3 al 7. No me realizaron el procedimiento que yo necesitaba, que era un lavado quirúrgico. Después de ahí, el lunes 7 me indican que la póliza se agotó, que me van a trasladar al Hospital Escalante Pradilla. Fue trasladado en ambulancia al Centro Médico en Pérez Celedón. Me han hecho procedimientos de lavado con agua y con jabón, pero en ningún momento el lavado quirúrgico que yo necesito. ¿Quién le dijo a usted que le quería ese lavado? En la epicrisis del Hospital del INSS está indicado que es un lavado quirúrgico. Ese joven de 28 años de edad vecino al sector 8 de diciembre en Pérez Celedón, está molesto por la atención que le brindaron en el Instituto Nacional de Seguros. Estoy molesto porque de ahí soy ser humano y el trato que se me dio no creo que fuera el adecuado, ya que yo necesité ayuda de ellos y la operación que me hicieron no fue la mejor. La hicieron como por decirlo así, por salir del apuro. Y las platinas no están bien colocadas, me cerraron con grapas y fue ahí en el quirófano donde yo contraje la bacteria porque ya venía afectado el día que me dieron la salida. En el hospital fue aislado la noche de este martes. Hasta que ellos toman cartas en el asunto y me colocan un aparato acá en la herida que tengo que se llama BAC. Eso lo que hace es recoger infección de la herida que ahorita tengo. Puesto que tengo la bacteria aún, él sigue generando... Me decía usted que usted tiene un gran temor, ¿cuál es César? El temor que tengo ahorita es que me tengan que amputar el pie por no hacerme en el procedimiento que en realidad necesito. No sé por qué no me lo habrán hecho hasta el momento. Su padre, don Víctor, visita todos los días a su hijo y pide a los médicos que le ayuden para que no pierda su pierna. Totalmente. No creo. No, 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 no. Me da látima verlo así. Pero ya hay que ir para adelante. Me lo pido a Dios que no le den algo malo en mi pie. Porque es duro. Velo a él, todo lo que ha pasado. Pero ya hay con la ayuda de Dios que salir adelante y ver que... Y hagan un buen trabajo ahora a él para que no pierda el pie. Bueno, y tras conocer el caso de César, nos hemos trasladado hasta la dirección médica del Hospital Escalante Pradilla para conocer la posición en torno a este tema. ¿Qué es lo que le espera a este joven ahora, en este centro médico? Veamos la siguiente información. Como el mismo César lo dijo, en la dirección médica confirman que fue operado de manera inmediata cuando sufrió el accidente. Donde presenta una fractura de tibia y peroné. Era de manejo quirúrgico, inmediatamente fue intervenido aquí en el hospital. Se le hizo un lavado quirúrgico, además se estabilizó hemodinámicamente. Y además de eso, bueno, se le hicieron todos los procesos por el médico especialista en el momento. Como es un accidente de tránsito, tiene una póliza, la mayoría de los accidentes que son de este tipo se ha trasladado al INSS. En un tiempo prudencial más o menos duró tres días. Precisan que el traslado se hizo según la indicación del INSS. Este tiempo no depende de nosotros, este tiempo depende de la disponibilidad de camas que hay en el Instituto Nacional de Seguros. Ellos al tercer día nos dan un salón y una cama y el paciente, el muchacho César, es trasladado al Instituto Nacional de Seguros. Ellos le hacen osteosíntesis, o sea, reparan la fractura. Y es enviado nuevamente a nuestro centro por póliza agotada, o sea, póliza insuficiente. Por esa razón fue trasladado a este establecimiento de salud nuevamente. Y en este momento está con antibiótico debido a la infección que tiene. Por lo que el especialista será el que determine cuándo se opere. Él regresa otra vez, él mismo dice que tenía signos inflamatorios locales, tenía fiebre, tenía dolor, tenía rubor, enrojecimiento en el sitio donde se le hizo la cirugía. Esto era compatible con una infección de herida quirúrgica. A él le pusieron varios tipos de inmovilización, unos tutores que es para la misma osteosíntesis, para que el hueso, en verdad, al estar fracturado, consolide mejor. Él es enviado a nuestro centro cuando lo ve el ortopedista, le indica que tiene una sepsis de herida quirúrgica. Que tienen, que ocupan primero antibiótico. Cuando son heridas como las de él, el antibiótico puede durar desde 7 días hasta 14 días. Y la decisión ya es del especialista, porque en muchos de estos casos, depende de la evolución, se decide, ya sea, reintervenir, quitar los tutores o todas las osteosíntesis que traía del hospital del INSS, y volverle a hacer todo el procedimiento. O si la infección cede y todo, solo se va a hacer una cirugía menor a la que le habían hecho en el INSS. ¿El joven está aislado? Hasta ayer, sí, se aislaron. Él está por campos en cama, verdad, él está en el servicio de emergencias, pero ahí está recibiendo el antibiótico adecuado, analgesia, todo como si estuviera en un salón normal. Se aisló un poco, verdad, por la sepsis de herida que tiene, y en estos casos se suele hacer así. Aquí en SNS Noticias, pues vamos a estar dando seguimiento, tanto lo que indicó César, como también las autoridades del hospital Escalante Pradilla, en torno al seguimiento y al tratamiento que le estarán dando a este joven, quien se encuentra hospitalizado en este establecimiento de salud. ¡Gracias!